...para Nathan Priddy, lo contiene Consolito, sigue Priddy, lo juegan para Figueredo, ahí está Diego, lo quieren buscar a Becton, Becton se hace ancho como siempre, sigue Figueredo, tira, no, 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 Diego, 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 mandámela al top ten de la semana, se ríe Figueredo de zurda, definió qué poema el de Figueredo, por Dios en Santa Fe.